Ok, esta gran aparición. Ok. Ah, esta aparición era en la final de La Más Draga. Nadie había dado de hablar. Tanto como yo lo hice. Todo el mundo era, ¿Quién es la chica de verde? Y ahí fue cuando dije, no mames, o sea... Ya no estoy en el nivel que estaba antes. El mundo sabe de mí. A partir de esa foto. Sí, de esta aparición. De la aparición. Sí, porque todo el mundo iba con su vestido bonito y así. Pero el hecho de que yo fuera... Porque para empezar, yo fui con varias dragas. Y todas eran de que... ¡Ay, hola, soy y no sé quién! ¿Me recuerdas? Y todos así... Pues no te conozco. Y yo les llamaba la atención que yo no iba así. O sea, yo iba en mi pedo de disfrutar y de aplaudirle a Uma. Y yo iba en mi mood. Y les llamaba la atención que yo no me andaba apaboneando. Diciendo de que yo soy. Y todas ellas sí. Entonces, como que... Di tanto de qué hablar... Que obviamente los productores me vieron. O sea, yo me acuerdo que Uma me decía de que... Me acaba de responder el productor. Que qué bonita estás. Y que te quieren la siguiente temporada. Y yo dije... ¡No mames! O sea, ¿en qué momento... De yo ser el niño... Que grababa sus videos con la música de la más draga? Y que algún día... No sé, me acuerdo. Tengo en mis destacadas de donde una vez... Margaret Dilla, una de las primeras pioneras del drag... Me mandó un video, un saludo. Y yo de que lloré a mares. Y ahí... O sea, la vi... Y me trató como si fuera una de ellas. Y yo de... ¡Uy! ¿En qué momento di ese escalón, sabes? Sí. Fue un momento fuertísimo. Y en este momento fue cuando... Todos mis pedos acabaron. Toda mi vida se arregló. O sea, fue de... No necesitas de nadie para ser feliz. No necesitas de un amor para ser feliz. No necesitas de validación de absolutamente nadie. Porque la gente no siempre te va a dar la validación porque existe la envidia. Y dije... ¡Qué fuerte! Ahí fue cuando mi panorama se abrió horriblemente. Una de las ganadoras me conoce y empiezan a decir en las revisiones de que... Revisiones de la final. Y que... ¡Ay! Había una chica de verde. ¡Ay! Sí, es Axele Deville. Y ya me conocían. Da la casualidad. Te digo de que yo me siento extremadamente bien. O sea, realmente... El yo estar ahí fue todo un pedo. El diseñador me entregó un cochinero de vestido. Lo tuve que arreglar. Le tuve que invertir un chingo de dinero. Tuve que vender mi teléfono para poder pagar el... El... Pues sí, los vuelos y todo eso. A la hora de abordarme terminaron cobrando 3 mil pesos más de equipaje. Y luego cuando yo iba... O sea, un pedo para la habitación. No, 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 todo mal. Pero cuando yo estaba en esa alfombra... O sea, no tienes idea. Fue así como de... Todo el esfuerzo. Toda la chinga. Para estar aquí. Funciona. Vivo esa final como nunca. Y conecto mucho con Uma. Mucho, 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 mucho. Nunca voy a olvidar. Cuando me despido para regresarme a Chihuahua. Me abraza y me dice... No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Y sigues tú. Y yo así de... Te lo juro. Yo todo el camino venía volteando hacia el... A la ventana. A la ventana del avión. Y venía llore y llore. Y dice, güey, no puedo creer lo que hice. O sea, fuertísimo. Estar rodeado, pues obviamente por los contactos de Uma e Iris. Estábamos aquí en los aftes con todas las de la más draga. Y una de ellas se me acercó que era para mí mi top. Se acerca y me dice... No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Porque lograste dar ese salto de redes sociales a la vida. Y no fue con cualquier cosa. Fue venir a plantar tu nombre. Y posicionarte como de las promesas del drag. Y yo así de... No mames. La gente que admiro se convierte en mis compañeras de trabajo. Fue un momento... No mames. Te digo, en todo el camino yo venía llore y llore. Y dije, de aquí me voy a preparar para la siguiente audición. Vengo saliendo del casino. Porque soy fanático del casino. Amo ir a apostar. Sí, la verdad es que hay una... Hay algo en el casino. Ay, no. Deja tú. Tengo una historia con el casino también. Cuando abro mi salón por segunda vez. Porque yo abrí mi primer negocio a los 17 años. Yo era una persona que se comía el tiempo. O sea, decía... Tengo 17 años. No sé cuántos años más voy a estar aquí. Y antes de los 18 tengo que abrir mi salón. Tengo que tener tantas cosas. Tengo que tener mi marca. Tengo que tener... Siempre era una persona que le encantaba consumirse el tiempo. Y que en su momento me afectó muchísimo. Por estarme exigiendo tanto. Pero también me ayudó mucho. Porque pues creé muchas cosas a muy poca edad. Sí, y también pues hay los contactos que te pueden servir mucho. Y la experiencia y el currículum y el ingreso. O sea, yo me acuerdo que a los 18 años colaborando con Kevin Klein. O sea, yo decía de que... Güey, en qué momento un mocoso miado. ¿Cómo se dio eso? ¿Me contactaron? Platícame. O sea, pero... ¿De que te quedan con una de ropa? Y yo de... ¿Qué? Y yo dije, es juego. Y dije, ay, sí. Ay, Calvin. Ajá. Les mandé de que mi dirección. Y que me llega mi mamá. De que te llegó un paquete. Y yo, sí, no estoy esperando nada. Yo ni me acordaba. Que abro la envoltura y luego de que... Seca. Y yo de... No mames que Calvin Klein me mandó cosas. O sea, ahí fue cuando dije... Güey, ¿en qué momento? Te digo, un mocoso miado. De hacer tutoriales de cubitos de hielo de colores. Sí. Estás trabajando con marcas tan grandes. O sea, también colabore con BMW. BMW me patrocinó el transporte y todo eso. De mi primera audición a Juárez. Me prestaron carros y todo para que me fuera con mi gente. A grabar. O sea, te digo, yo... Dije, güey, ¿en qué momento? Un mocoso de 18 años está haciendo cosas tan grandes, ¿sabes? O sea, ahorita 20 años y... Y que falta. Exactamente. Que sigue. Sí, o sea, hay veces que... No dimensiono. Ahorita te voy a contar un momento icónico. Recuérdame. De la final de carrera de pelucas. Lo voy a anotar. Sí, anótalo. Final carrera de pelucas. CDP, ok. Sí. Te digo, me preparo, voy al casino. Ah, para esto me gané 8 mil pesos. Una de las veces. En el casino. Cuando abrí mi salón. Ajá. Con 200 pesos. O sea, se cuenta que metí 200 pesos. Y lo de que... Empiezan a salir un chingo de monedas. Y de que... 7... No, 8 mil no sé qué. Y se rebajó por impuestos a 7 mil no sé qué. Y de que no mames. Con eso compré mi sala para mi salón y todo demás. Entonces yo quería ir. Fui y dije, ay, unos 500 pesitos. Y empiezo a jugar y todo. Salgo. Y dije que... Me gasté el dinero que me quedaba. Y en eso... Pues venía con un chavo con el que estaba saliendo. Y en eso me llega notificación. Audiciones la más larga 6. Y yo de... No mames. Me acabo de quedar sin dinero. Y acaban de lanzar esta mamada. No mames. ¿Qué voy a hacer? No sé de dónde saqué dinero. Porque pues en enero no hay trabajo como maquillista. No sé de dónde saqué dinero. E hice mi audición de la más larga 6. Chú. 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 Gracias.